¿Qué es la política monetaria y la política fiscal de los últimos años? La política monetaria y la política fiscal de los últimos años ha sido un fracaso, que realmente ha habido una mala gestión de ellos, y que todos lo han resuelto mediante el deudamiento y quitándole todo aquel gasto social que beneficia a la población hondureña. Entonces, si ellos han creado, ellos han renunciado a agravar aquellas actividades que generan impuestos, dando mayores exoneraciones, y además de eso también han dejado que los bancos manejen el gasto público a través de fideicomisos, quedando sujeto a un comité técnico. Y por otra parte, también han elevado la deuda pública, de tal manera que en el 2010 han dado alrededor de 3.500 millones de dólares, y van a entregar una deuda pública de 17.000 millones de dólares. Es decir, que la deuda en el transcurso de 10 años se ha aumentado el 600%, lo que equivale a que cada hondureño deba, desde el más pequeño hasta el más adulto, deba alrededor de 50.000 lempiras, y eso es impagable. Entonces, este gobierno lo que ha hecho es utilizar las arcas nacionales para satisfacer los intereses de un pequeño sector. Y si a esto le agregamos los altos niveles de corrupción que hay, entonces prácticamente esta mal está hecha para que el próximo gobierno haga un ajuste fiscal. ¿Y habrá capacidad de un pueblo altamente endeudado poder aguantar nuevos paquetes fiscales, alianciados? Mire, el paquete fiscal debe de pagarlo quienes más tienen. Ya Bolivia lo está haciendo, y lo está haciendo Argentina también, en el sentido de que van a agravar la riqueza de aquellos que más tienen. Bolivia está hablando que va el nuevo presidente electo, el señor Arce, está diciendo que van a agravar el 0.1% de la población que tiene acumulado grandes riquezas. Y es que es necesario. El modelo neoliberal ha distanciado esa diferencia entre pobres y ricos, de tal manera que tenemos personas que tienen una riqueza acumulada de 200.000 millones de dólares. Es inconcebible que en el pleno siglo XXI tengamos esa magnitud de riqueza y tengamos una pobreza extrema. Entonces el ajuste fiscal, para mí, debe de caer en aquellos que sí tienen capacidad de tributación. ¿Y hay una medida que implementó el gobierno de Don Porfirio, que se ha venido implementando desde el gobierno de Don Porfirio Lobo Sosa, como es la tasa de seguridad, que hasta el día de hoy no hay claridad de cómo se manejan esos recursos? No, totalmente. Eso lo ha manejado a discreción del presidente de la República. Hay un comité técnico que lo único que hace es obedecer las órdenes del gobernante. Y esto más. Hoy el ministro de Defensa está hablando de que van a comprar más aviones, más helicópteros. La población no necesita más helicópteros, más aviones. La población necesita más salud, más educación. Eso es lo que necesita la población. Y no necesitamos armas, porque cada vez que nosotros compramos armas, son fondos que le quitamos a la salud de la población, los pupitres que tienen, a la investigación científica, para tener ahí solo un arsenal que definitivamente solo le sirve al que lo vende. Al que lo usa no le sirve.